Informe especial Este es URI Mucha atención, este informe especial se reporta en tres personas heridas en un accidente donde está involucrado un taxi en el sector de Cuyamel o Moa Cortés Adelante compañeros Este es un informe especial Bien, observamos precisamente el estado en que ha quedado este taxi Ya nuestros compañeros se están desplazando en lugar de los hechos Tres personas resultaron heridas Se afirma que los cuerpos de socorro han llegado hacia ese sector Precisamente en Cuyamel, allá en Moa Cortés Y se, precisamente están recibiendo los primeros auxilios y están siendo llevados a hospitales de la región Más adelante vamos a brindarle más ampliación de este tema Se afirma que el conductor del taxi perdió el control de su unidad Y fue a caer precisamente ahí al fondo del río En las imágenes que usted observa El estado físico en que quedó este taxi Y oramos al creador del universo Para que estas personas que resultaron heridas Precisamente, pues logren salvar la vida Y todo depende de Dios, el creador del universo Y de la acción rápida de la medicina El cuerpo de bomberos que ha llegado al lugar de los hechos Más adelante vamos a brindarle ampliación de este tema importante Ya nuestros compañeros se encuentran desplazados en lugar de los hechos Vamos a realizar también el seguimiento a este caso Para conocer el estado de salud de estas tres personas que han resultado heridas Al precipitarse este taxi al fondo del río Al fondo de un río en Cuyamel o Moa Cortés Observamos también la parte de la cabina ¿Cómo quedó? Pues prácticamente aplastada Se afirma en versiones preliminares Que el taxista perdió el control Y llegó pues la unidad a quedar ahí Así como lo observa usted Completamente destruida al fondo de este río Allá en Cuyamel o Moa Cortés Gracias por ver el video